La emoción se sentía en el ambiente, eran las 3 de la tarde de este domingo y extasiada, una multitud esperaba recibir a la roja de todos. Con banderas en la cara pintada y un sentimiento potente en los corazones de los hinchas fieles. El fin de un sueño, aunque no se cumplió con ganar la Copa del Mundo, los hinchas, orgullosos, reciben a la selección con los brazos abiertos, contentos con la actuación de los jugadores y lo bien parados que nos dejaron a nivel mundial. Vemos que tenemos deportistas ahora de clase a nivel mundial, entonces, bueno, queremos retribuir en parte la alegría que nos han dado, que nos han sacado un poco del estrés, independiente de los nervios. Vamos a las 11.40 de la mañana al aeropuerto internacional, y hemos recorrido todo con tal de ver a nuestra selección, que lo dio todo, todo en la cancha. La primera vez que me emocioné tanto y lloré por la selección, y yo creo que nos ganó una selección que está más inflada por ser el local, pero yo creo que la Copa América del próximo año la ganamos yo, sí. La verdad me siento orgulloso de que ellos sean mi equipo, me siento orgulloso de que nos hayan representado, ellos lo dieron todo en la cancha. Más tenso comenzó a sentirse todo, cuando de pronto mencionan que el arribo de la roja sería a las cuatro y media de la tarde. La prensa, ansiosa por la llegada de los jugadores, mientras que los hinchas, muchos desde muy temprano esperando, no demostraban ni una cuota de cansancio, todo lo contrario, la espera para ellos valía la pena de todas maneras. Personas que incluso, desde las 7 de la mañana, llegaron a dedo al sector de Aerocardán del aeropuerto. A las 7 de la mañana estoy acá esperando a la roja, la gana del aeropuerto. El papá de Dios nos vino a dejar y acá llegamos a dedo. A las 7 de la mañana, y tú sabías que iban a llegar a las 3, ¿por qué llegaste tan temprano? No sé, podía pasar cualquier cosa, voy a llegar antes, no sé. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! De pronto, después de tanto esperar, el bus de la selección ya tenía a los 22 jugadores, quienes saldrían del aeropuerto para dirigirse a la moneda con la presidenta Michelle Bachelet. Todos emocionados saludaban a La Roja Mientras carabineros trataba de poner orden en el lugar Una vez que el bus se aleja No quedó más opción que salir tras ellos Junto con los cientos de hinchas que los seguían Desde la salida del aeropuerto Al igual que nosotros Para así acompañarlos al Palacio de la Moneda